Estamos viendo aquí a Héctor Guillermo Suárez intentándose en este encuentro correspondiente a los octavos de final de Tokio Cuarta contra Guillermo Buján y la cancha B de Pasco esta tarde de viernes con un sol que recién ahora se está poniendo y se está dejando jugar muchachos aquí en los dos pasados pasa a los cuartos de final de Tokio Cuarta Guillermo acaba de mandar una bocha muy larga voy a sacar Héctor nuevamente falta segundo servicio segundo servicio doble falta Suárez quien volvió hace poco de una lesión tiene partidos toda tuya lesión y 15-30 abajo en este game que se vea la red de Guillermo y la fuerza de drive suárez también del helado para poder tirar de red de son globos y la tira esa bolea que no alcanza pasa desde ese lado de la red Guillermo Buján los dos pasados la esta es la 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 devolución es ancha, la de Guillermo Luzán pasacuertos, falta de Héctor el segundo saque, es suave, es un lado se tira un drop, llega suave, se tira una bocha con la pierna de Guján, Guján no la alcanza, el tiempo está por Héctor de esta forma se lleva el game, después de Chárez ahora saca Guillermo falta, termine segundo servicio doble falta el segundo la tercera falta consecutiva el segundo saque, la segunda doble falta consecutiva la consecutiva esta es, con el saque esta teniendo aquí, funcionando el JAN vamos a guardar Héctor su saque tiene la falta de hilo está nervioso, tres dobles faltas han metido aquí yerno quedaremos hasta que saque correctamente sexta falta sexta falta perdón a ver si te falta voy a sacar a ver quién es este punto le vuelve muy suave, paso a la red Guillermo jugó el suelte pero no con la devolución de Héctor que lo agarro igualmente a contramano aquí en este encuentro por los octavos de final de Tokio cuarta para el circuito tenis gracias 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 gracias